Llega un especial famosos muy divertido. Nito Artaza con nosotros, número uno, por Dios. Preparate para jugar y reírte como nunca. Emily, ¿ya es la segunda vez? ¿Quién se acaba? ¿La tercera? La tercera. Bueno, Reina, a ver si ganás alguna vez. Sí, no sé. 100 argentinos dicen especial famosos. Domingo 20.30 en Canal 10.